Bueno, bienvenido a tu clase. En esta ocasión vamos a trabajar fills para tresillos, pero aplicados al bombo. La vez pasada, en la clase anterior, vimos fills y explicamos lo que es los tresillos, cómo es su rítmica. Pero más que nada nos enfocamos en las manos. Esta vez vamos a aplicar los pies, más que nada el bombo lo vamos a integrar en nuestros fills y vamos a trabajar ritmos también como de hip hop, ritmos de puntillo en general, que suenan muy bien para este tipo de fills. El funk también se apoya mucho con estos fills. Entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar. ¿Qué te parece si empezamos con nuestro ritmo base? Lo tienes en tu PDF y luego vemos el fill, desarrollamos el fill. Al final lo tocamos ya con metrónomo todo junto. Aquí lo puedes ver en tu PDF, son corcheas en contratiempo. En el tiempo 1 tenemos dos corcheas, pero están con puntillo. Entonces tenemos bombos. Después en el tiempo 2 tenemos tarola. En el I del 2 tenemos bombo otra vez. En el tiempo 3 tenemos contratiempo solo. En el I del 3 tenemos un bombo. En el tiempo 4 tenemos una tarola. Y en el I del 4 contratiempo solo. Bien lento sería de esta manera. Si, trata de tocarlo bien lento para que lo vayas ubicando. Ten mucho cuidado en esta parte donde el bombo va inmediatamente de la tarola o antes de la tarola. Esos bombos a veces son los que nos hacen complicada la lectura. Bueno, si no tienes mucho nivel de lectura, aquí te puedes aturar un poquito, pero es cuestión de práctica nada más de que lo repitas. Va otra vez. Resumimos un poquito la velocidad. Muy bien, tiene un grupo muy muy padre este ritmo. Ok, vamos ahora a explicarnos el fill. Vamos a integrar, te digo, el bombo en este tipo de remates. Y vamos a comenzar exactamente con el bombo. En nuestro primer tresillo, el primer golpe va con bombo. Y después marca dos tarolas. Todos te los marqué con tarola ahorita para comenzar. Después te voy a enseñar cómo moverlos. De hecho ya lo hemos hecho. Bombo y dos tarolas. Aquí te recomiendo, si eres diestro, empiezas con derecha y luego con izquierda. Si eres zurdo, pues lo contrario. Izquierda, derecha. Sería un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Estos ejercicios son de bastante detalle. Trata de cuidar que el bombo no pegue con las tarolas. Ya cuando subes a una velocidad, alumnos, me ha pasado que ya lo sacan, según ellos, y le pegan y al momento que le pegan al bombo también bajan su mano derecha. O viceversa, ¿no? Le pegan a la tarola y le pegan también al bombo. Bien detallado esa parte. Tiene que sonar cada golpe en su lugar. Trata de practicarlo bien, bien lento y de ahí te vas subiendo. Las variantes que te comento desde el principio son que hagas tarola, después te muevas a los toms, a tus toms que tengas en la batería. En este caso tengo dos toms y una tarola. Voy a repetir tarola o un tom. El chiste es que sean cuatro tiempos de tresillos. Bien, bueno, ahí está explicado nuestro fill de tresillo. También hay que practicarlo muchas veces antes de aplicarlo. Y bueno, vamos a juntarlo. Ya tenemos nuestro ritmo. Aquí te marca que lo repitas cuatro compases de group y luego metemos nuestro fill. ¿Va? Vamos a aplicarlo en 100 bits por minuto. Este ejercicio está en 100 bits. Ve por tu metrónomo y vamos a trabajarlo. Vamos a trabajar en 100 bits por minuto. Este sería nuestro tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, si puedes subirlo un poquito más, está mucho mejor. Vamos a pasar al ejercicio número 2.